El recorrido que hizo Gabriel Astrosky, material exclusivo en un kibbutz atacado por Hamas. La guerra, Parasa, 29 de noviembre de 2023, día 55 de la guerra, un mes y medio pasó desde el ataque, la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas, en varios kibbutzim y muyabim y ciudades de la zona. Ahora vamos a mostrar la totalidad de estas imágenes y vamos a ir repasando fragmentariamente todo lo que hizo Gaby, pero ahí ya te estamos viendo. Gabriel, a ver, la noticia que ha llegado es que Hamas liberó a un nuevo grupo de rehenes y que podría extenderse la tregua entre el grupo terrorista e Israel. Hola, Ishe, hola a todos en el piso, buenos días para ustedes, buenas tardes ya para nosotros. Gracias por ver el video. El recorrido de la mañana aquí en Israel, Hamas decidió violar el alto del fuego, empezó nuevamente a lanzar misiles hacia la zona sur de Israel desde la franja de Gaza y durante casi una hora y media Israel no emitió ningún comunicado, no respondió nada y efectivamente a las 7 de la mañana un comunicado del ejército israelí avisaba que dado la violación del alto del fuego por parte de Hamas, Israel decidía continuar con la operación militar dentro de la franja y desde ese momento hasta ahora, aquí ya son las 4 y media, 5 menos 4 de la tarde, continúa la guerra. Hasta este momento no hay ningún tipo de noticia de una nueva instancia de negociación que pueda hablar de un nuevo alto del fuego y de una nueva etapa de liberación. Gabi, ¿Hubo algún incidente con el bombardeo o estaba en acción la cúpula de hierro? No, hasta este momento, Banshi, la cúpula de hierro pudo interceptar el total de los misiles que se dieron, como decíamos recién, en toda la zona sur, sobre todo la más cercana a la franja de Gaza, los kibbutzim que fueron atacados, las ciudades de Erod, exactamente, Niros, Erod, Miram. Hace un rato veníamos justamente en la autopista para aquí, para la plaza de los secuestrados en Tel Aviv y empezamos a escuchar por la aplicación que tenemos en nuestros teléfonos que el ataque ya también se estaba extendiendo hacia las ciudades de Ashkelon y de Ashdod, que son unos 30, 40 kilómetros al norte de la franja de Gaza. Todavía, y esperemos no ocurra, no han sonado sirenas aquí en Tel Aviv. Ahora, Gabriel, nos remitimos nuevamente a esta tortura psicológica del grupo terrorista Jamás, en cuanto a que en el contexto de lo que podría haber sido la extensión de la tregua, con la exhortación del propio Blinken desde los Estados Unidos, deciden volver a bombardear, como para poner un paréntesis bélico, frente a lo que era la esperanza de muchos israelíes de recuperar a sus familiares. Es que es exactamente esto, Ille, ayer con la tanda de secuestrados que se liberaron, llegaron a 78 ciudadanos israelíes, israelíes solamente o de doble nacionalidad, más unos 24, 25 tailandeses y filipinos que, si bien contaban dentro de los 240 secuestrados originares, no entraban dentro de la negociación de rehenes por presos palestinos, básicamente porque la liberación de estos ciudadanos tailandeses fue directamente propiciada por el gobierno de Tailandia con Qatar y con Hamás. Básicamente por eso no tuvo injerencia Israel. Pero digo, es un número muy alto de secuestrados que ya han podido volver a Israel y a sus casas. Y entonces, por supuesto que estaba la expectativa de lo que pudiera seguir ocurriendo. Y por supuesto que sigue estando, digo, estamos todos exhortando a que una nueva instancia pueda ocurrir, pero hasta este momento no parece que vaya a ser posible en las próximas horas. Gaby, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias.